Bien, seguimos entonces en River Amor y Sentimiento hasta las 21 horas por Demos Radio Visual. Acaba de pasar Leonel Pipa Gancedo y seguimos con notas, ya la están viendo los que están no solo escuchando sino observando y hablamos con Florencia Restrepo, ella es locutora, trabaja en Foxport, muchos la conocerán y además es fanática de River así que las saludamos, gracias Florencia, Pablo y Marta te saludamos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo no los veo a ustedes, ¿está bien? Está bien, está perfecto. Sí, podrías vernos pero no, tampoco es que te estás perdiendo demasiado. ¿Cómo estás, bien? Bien, todo bien, por suerte, todo tranquilo, gracias por invitarme. Me alegro, gracias por venir virtualmente. Así que ya que somos River Amor y Sentimiento y antes de pasarte con Marta que seguramente tendrá preguntas para hacerte, te consulto por tu vida con River, cómo llegaste a tener este sentimiento y además la posibilidad de haber trabajado cubriendo al equipo. Sí, bueno, yo soy fanática desde chiquita, los hijos de mi papá me hicieron fanática cuando yo era chiquita, ellos van a la cancha, de hecho tienen una bandera, todo, que es muy conocida, que es delirio y carnaval, de cuadritos. Mirá vos, no sabías. Sí, y ellos me hicieron fanática, bueno y después, así fue. Y después el hecho de empezar a cubrir a River, la realidad es que hubo un momento bisagra en mi vida en donde yo venía trabajando de cualquier cosa que no estaba relacionada a mi profesión y dije yo quiero hacer algo que me haga feliz y que me guste y que disfrute y ahí empecé como a meterme un poco más en el mundo de River para poder laburar sin saber bien haciendo qué, pero bueno, estar como más cerca porque me gustaba y ahí apareció la máquina radio y me llamó Cepu y me dijo que querés estar en el programa y venir a cubrir los partidos. Obvio, le dije yo, yo nunca en la vida lo había hecho, ni tenía idea. Y bueno, y así arranqué, bueno y arranqué con otro programa también en realidad que hacíamos transmisiones, después de ese programa me fui, seguí con la máquina y bueno, y después me fui, viví afuera y después volví y ahora estoy en otros dos programas más, pero fue así, fue por amor a la camiseta en realidad y de cara rota. Muy bien, muy bien, como todos nosotros siempre. Claro. Y esto realmente lo haces por sentimiento, River es sentimiento. 100%, 100%, no hay otra, no hay una ganancia económica digamos por esto, yo lo hago por amor al arte y porque yo siempre digo, la única razón por la que yo madrugo entusiasmada es para ir a Seiza a cubrir los entrenamientos. Sí, es adictivo, ir a los entrenamientos es adictivo. Y más si lo tenés y lo ves a Gallardo en esta época, a mí me tocó una época donde estaba pasarela, estaba mostaza, era medio... Pero bueno, igual era lindo. Está bueno, está bueno, está bueno el clima que se vive, nada, yo creo que cuando uno tiene sentimiento y eso lo puede fusionar con un trabajo, con algo que hace, no lo sentís como un trabajo, no lo sentís como... De hecho ya les digo, yo no es que tenga ningún tipo de obligación o responsabilidad de decir, bueno, anda a los entrenamientos, lo hago porque sí, cubro para los programas que estoy, pero te quiero decir, no es que yo tenga un contrato o que lo tenga que hacer porque soy movilera o cronista de un canal, por decirte, o de alguna radio más grande. Bueno, y hace un año que estás con el pollo, con Viñolo. Sí, ya casi dos. Ya casi dos, bien. ¿Alguna situación que se haya dado con algún invitado, así como estamos viendo algunas fotos ahí con el oso Prato, con Messi, con Ramón, cosas así, bueno, de hincha, de cholula, que dijiste, tengo que hacer algo, le tengo que decir algo? No, 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 en realidad me pasan dos cosas, por un lado al cubrir a River es como que siento que tampoco puedo ser tan fanática por momentos, y por otro lado cuando estoy en el canal menos, o sea, estoy en el canal y estoy laburando, y más vale que no me salga al lado de cholula, porque te miran como raro, como diciendo, bueno, tan fanática vas a ser. Pero no, bueno, pero con Ramón sí, le pedí la foto, obviamente, hablamos, pero tampoco es que puedo demostrar mi emoción en el momento. La procesión va por dentro. Sí, 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 me tengo que morder la lengua más de una vez, o pedirle fotos, o sea, antes nos dejaban sacarnos fotos en el estudio, cuando se terminaba el programa, nos íbamos a, como que nos hacíamos a un costado y nos íbamos sacando, y después dijeron que por favor nos sacáramos afuera del estudio, así nos se armaba como un quilombo ahí, y si había que volver al aire, no estábamos en el medio de las fotos, y a mí lo que me pasa es que mi participación es en los cortes. Claro, claro. Justamente en ese bachín, todos se sacan fotos, como que yo tenía que elaborar. Y así que nada, cuando empezaron a decir que salgan del estudio, yo medio que los cazaba del brazo y les decía, sacate una foto de mí porque les tengo que ir a leer, y bueno, era medio así, y muchas veces me miraban como, los chicos de ahí me miraban como, dale Flor, tenés que elaborar, bueno, no importa, me quiero sacar esta foto. Bueno, ¿qué pasó con Messi? ¿Lo tuviste a Messi? ¿Qué pasó? Sí, y lo de Messi fue una locura, yo siempre aclaro igual que para mí era alguien imposible de conocer e impensado, o sea, no estaba ni cerca de mis posibilidades, es alguien a quien admiro y respeto un montón, ahora, no es mi ídolo, yo lo aclaro siempre, yo sé que hay gente que se muere o se desvive por conocer a Messi. Claro. Para mí era un montón, lógicamente, no estoy diciendo que no. Y me resultó más la emoción por decir, es alguien completamente inaccesible y lo tengo al lado. Claro. ¿Y quién te generó esa emoción que describís que no te pasó con Messi? O sea, sí, la emoción de ver a Messi, pero decís, bueno, no es mi ídolo, no es ese que te tiembla las piedras. Y mirá, yo de chiquita era muy fanática, muy fanática de Saviola, muy fanática, o sea, tenía pósters en mi habitación, pero fanática, para mí era el mejor jugador, bueno, y después de D'Alessandro también, pero D'Alessandro era más un amor platónico. Saviola era más como jugador. Y cuando lo vi, que fue en la despedida de Mora, que estábamos en... Hace un año. En zona mixta, exacto, estábamos en zona mixta y lo grabé, yo de verdad que no les puedo explicar. O sea, la mano me hacía así, yo no podía hablar. Me temblaba las piernas, yo decía, ¿qué está pasando? Saviola, pero porque para mí era mi ídolo de chiquita. Pero bueno, después todos, Enzo, Ramón Díaz, el burrito, o sea, a mí River me significó un montón. Claro. Entonces, de hecho le digo, bueno, a Prato lo he visto varias veces mismo por el laburo, pero también tenerlo cerca o estar con Gallardo, es gente que a mí me emociona más. Mucha gente no lo entiende igual, me dice, pero boludo, ¿estuviste con Messi? Bueno. Nosotros te entendemos. Sí, entendemos. Nosotros, acá te podés soltar, te abrazamos en el sentimiento, exactamente lo mismo. Y te pregunto, hablando de todo esto que te pasa, estás en Fox, esto de que te tenés que morder la lengua, porque bueno, sos hincha con Fesa de River y estás en un medio masivo que se ocupa de todo y no podés mostrar ese costado. Me imagino también que te pasará un poco, o te habrá pasado al principio y capaz ahora ya no, el hecho de ser mujer en este medio súper machista, ¿lo llegaste a sentir o cada vez es menos lo que se vive? No sé si discriminación, pero sí eso de hacerte sentir que sos mujer en un medio machista. Bueno, ok. Lo primero, respecto a hincha con Fesa y esto que decías, me he mordido la lengua varias veces, ¿sí? A veces me cuesta, de hecho, el año pasado como que tiré un palo cuando hicieron el festejo porque Boca salió campeón y yo dije, ¿por qué no hicieron el mismo festejo en el 2018? Como que a veces tiro algún palito, pero bueno, me tengo que callar porque... Eso no fue un palito, eso fue una de molotov, tiraste, está bien, no un palito. Claro, es que está bien, es parte del show, yo lo entiendo, fue Leto con una murga, hicieron un festejo y Leto me pasaba por al lado y la murga me pasaba por al lado y venían y me tocaban a mí al lado y a Mauro también, y entonces fue como, dale. Y yo, la realidad es que ahí soy hincha, porque vos después tenés los periodistas que obviamente pueden tirar más por un lado o para otro, cubrir un club o cubrir otro, pero yo soy hincha y ellos saben. Entonces, bueno, como que tiré eso. También es cierto que en el 2018 estaban todos afuera, no estaban acá, entonces no se podía festejar tanto. Pero eso por un lado, sí me tengo que morder muchas veces la lengua y bancar cosas. Y respecto a ser mujer, a mí me tocó por partida doble, creo yo, o triple, no sé. Primero, por ser la primera mujer en ese programa después de 10 años. No había ninguna mujer y caí yo. Segundo, porque yo ni siquiera es que integro la mesa, o sea, estoy como afuera. Afuera, claro, ¿no? Creo que eran dos, no tres. Entonces, lo que me pasa es que ser mujer en un programa que no estaban acostumbrados a tener mujeres y ni siquiera integrada, es difícil. Y es difícil que me integren y es difícil, a mí me pasó en el último tiempo, que bueno, después cayó esta cuarentena y medio que ahora no sé cómo será cuando volvamos, o no sé. Recién en el último tiempo yo también me empecé a soltar más, porque al principio a mí me pasaba también que yo tenía que ir como medida. Yo soy muy de hacer chistes, soy muy de te pasa algo, te abrazo, hablar en doble sentido todo el tiempo. No tengo historia con los hombres, no tengo historia con las mujeres, o sea, soy igual, seas hombre, seas mujer, me da lo mismo. No me mido. Y sí, cuando llegué ahí, tuve que poner un freno. Como los chistes que hago, no los hacía al principio, obviamente. La confianza hasta ahí, porque lamentablemente también hay mucha malinterpretación. Entonces, ese es un problema que si una mujer te hace un chiste en doble sentido es porque te quiere dar. Exactamente. O si te da un abrazo es porque te está tirando onda. Y la verdad que no. Hay mucha vieja escuela, decía, capaz ahí y no están acostumbrados a todo esto que vos decís. Mucha, mucha, o sea, nuestra generación, no los conozco a ustedes personalmente, pero entiendo que estamos todos como en la misma edad, entiende esto, tiene estos códigos ya. Y acá, más allá de un tema generacional, que es verdad que hay mucha diferencia, porque yo soy una de las más chicas, también hay un tema de costumbre a nivel laboral, de compartir a nivel laboral. Como ustedes dijeron, el fútbol y este mundo todavía hoy es muy machista. Entonces, es gente que no está acostumbrada tampoco a trabajar con mujeres. Claro. Entonces, en ese sentido, sí, fue difícil, o muchas veces alguno me llevaba hasta la parada del colectivo, para que yo no caminara ahí de noche, entonces me llevaban, o me acercaban a mi casa, y también yo sentía que era como, ¿por qué se va con tal? O ¿por qué se va con cual? Y yo decía, me está ayudando. Claro. Y bueno, y después otra cosa, sí, en los cortes, de pronto se ponen a pabear, a boludear, putean, y más de una vez... Ay, perdón. Perdón que está Flor. Claro. ¿Cómo se llama? Claro, yo sinceramente les digo, que el último tiempo les dije sobre todo, si ustedes me conocieran, no solo no me pedirían perdón, sino que le daría vergüenza que hablen yo, porque soy bien de ese peor, ¿entendés? Pero como no me conocen, y me acuerdo que a principio de este año se me acercó José Lito, que cura Racing, y me dijo, vos ahí estás sentada en la banqueta, hablás solo para leer, y se te ve como una señorita que guarda, o sea, que no vayamos a decir nada, como delicada, y lo agarré a José Lito y le digo, José Lito, vos no tenés idea de quién soy yo. Porque te imagino agarrándolo del hueso. No tenés idea. Sí. O sea, nada más alejado de una persona delicada, ni una persona que se vaya a espantar por una puteada, o por... Pero bueno, es esto, al no formar parte, y estar integrada, y ser la más chica, no me conocen. ¿Tenés que pagar derecho de piso? No, nunca me hicieron pagar, o sea, nunca sentí que me hicieran pagar derecho de piso, pero lo que sí es que son pocos los que me conocen de verdad. O sea, la mayoría de los que realmente me conocen, o saben quién soy o cómo soy, es porque me llevaron a mi casa a una salida de un programa, no sé, o con Tommy que nos hicimos amigos porque hablamos mucho antes del programa, y porque tenemos la misma edad, yo me hice muy amiga de Mauro, yo a Mauro lo conocía de antes, y después me hice muy amiga también en este último tiempo, Mauro Palacios, digo. Pero después, hay muchos que, o muchos que me los cruzo en maquillaje, ponele con Leto, hablo un montón en maquillaje, un montón, pero hay muchos que no hablo, más que verlos en el programa, se termina el programa, y no hay diálogo. Y en el corte... Ahora vamos a hablar un poco de tu programa, de lo que estás haciendo, todos los lives, que estás haciendo todos los días, en su perfil, así que es arroba Florencia Restrepo, así que te pueden seguir. ¿Cómo se llama? Cuarentememeando. Cuarentememeando, sí. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo surgió ahora, en el medio de la cuarentena, que dijiste, tengo que hacer algo? Sí, arrancó la primera semana de cuarentena, yo estaba acá, yo vengo de un año así como movidito, arrancó como muy intenso, mi principio de año, a nivel personal, ¿no? Y bueno, cuando me agarró esta cuarentena, fue como, como que venía de un, de una revolución, y esto me pegó una cachetada enorme, y dije, bueno, si te quedás en tu casa, sola, sin hacer nada, no, ya, iba a enloquecer, y decidí, porque me di cuenta que había un grupo de comediantes, haciendo, estándar 24 horas, no sé qué, y dije, bueno, ya que, es el momento de las redes, porque, es la única manera de interactuar, y de comunicarnos, voy a armar, un espacio de entrevistas, que es lo que a mí siempre me gustó hacer con la profesión, pero nunca tuve la posibilidad de hacer, porque nunca me contrataron para eso, digamos, y que lo voy a intentar hacer yo, si me sale, me sale, si no me sale, no me sale, no tengo idea si la gente se prenderá o no, y como a mí me gusta mucho el tema del humor, dije, bueno, voy a agarrar los memes, porque en ese momento era boom, era un meme atrás del otro, y juguemos con los memes, y a ver en qué estado está cada persona según los memes, y ahí él cuarentememeando, después los memes se fueron, porque fueron cuatro meses, o sea, hoy nadie creyó que íbamos de estar cuatro meses, y el nombre quedó, y la verdad es que, hubo invitados que yo, en mi vida me imaginé que iban a estar, y trascendió, fue como mucho más allá de lo que yo creí que iba a ser, o sea, yo me armé una cartulina, y dije, bueno, me pongo eso de escenografía, y que sea lo que tenga que ser, y primero llamé a personas más conocidas, y no sé, y de golpe terminé haciéndole, al cantante de No te va a gustar, que es una banda de Yo soy fanática, al Mosca Lorenzo y los decadentes, le hice a dos actores de la casa de papel, o sea, ui, ui, desde mi casa, sentada en una silla en el living, con una cartulina de fondo, no, una locura, la verdad una locura, pero bueno, yo creo que, que a veces las limitaciones se las pone uno en la cabeza, o sea, hay que hacer y ver que sale. Y se viene otra, ¿tenés alguna en mente? ¿Alguna más? ¿Alguna nota más? Así que puedas participar. La próxima, ¿quién es? Mañana le hago a Peto homenaje, y bueno, y después de esto en producción, porque recién la semana pasada, terminé de entregar los trabajos de la facultad, y esta semana, no sé qué pasó, pero para mí es raro todavía, me invitaron como un montón de notas, así, y de entrevistas, entonces, hoy, ponele, estoy hablando... Te tenés que bancar, te tenés que bancar la fama. No, me parece muy bizarro, es como que no, me resulta rarísimo, de verdad lo digo, pero bueno, esto, me llamaron acá, y me llamaron en otros lugares, así que esta semana, tengo un montón de notas, y dije, bueno, no voy a ser cuarentememeando, ¿cuántos lados voy a aparecer? Ya es un montón. ¿Cuántos que va a haber la gente? Claro, pero bueno, ya me va a poner en campaña para la semana que viene, que ya vuelvo a entrar en ritmo, el miércoles es mi cumpleaños también, entonces dije, bueno, esta semana bajemos un poco, la semana que viene retomamos. Ojo que había rumor por ahí dando vuelta, de que, ah no, pero para la semana que viene, de que por ahí volvían las reuniones sociales, algunas, pero si ya cumplís el miércoles no llegas. No llego, ya me cagas. No sé si va a pasar. No, se puede hacer una reunión social, te tiro la casa por la ventana la semana que viene, todavía vale, viste que uno... Ojo con el impuesto al influencer, porque vos sos un influencer, ojo eh. ¿El qué? El impuesto a los influencers, ¿no te enteraste? ¿Qué es eso? Bueno, la Cámara de Argentina de Comercio va a poner para que paguen, y hay diferentes escalas, nano influencer de 3.800 a 8.000 y pico de seguidores, un impuesto. De más de 8.000 a 50.000 seguidores. No me estás cargando. No, estoy hablando por privado, yo no te puedo creer esto que me estás diciendo. Me estás jodiendo. No, en serio. Todavía no está aprobado. No lo asustes, que todavía no está aprobado. Te empiezo a borrar, señores, me da lo mismo. Porque dicen, claro, para lo que tienen. Claro, el tema es porque dicen que recaudan todo en negro, en cuanto a los canjes, en cuanto a un montón de cosas, entonces, bueno, más que nada. Bueno, es que hay gente que cobra, pero bueno, es trabajo, yo no cobro nada por el Instagram, pero sé que hay gente que cobra. ¿verdad? Sí, sí, por posteo. Qué locura, bueno. Que no me... Es así. Bueno, Flor, no sé, Marta, si tenés alguna más. No, después tenemos que, después, la próxima vez, Flor, que venga a hacer su show de stand-up acá y listo. Cuando se levante la cuarentena, que nosotros volvamos al estudio. Al estudio, sí, el estudio es hermoso. Nosotros empezamos un programa de radio, hicimos tres programas del estudio, y después fue todo cuarentena, todo así, o sea, pero cuando podamos volver, que tenemos un estudio maravilloso y muy bonito, te invitamos a que vengas a hacer de las tuyas, si tenés ganas. Obvio, obvio, cuando quieran, si están siempre en este horario, no sé si va a poder por el programa, bueno, te invitamos y lo grabamos, ahí está. No importa, en algún momento nos juntamos a tomar unos mates, algo. No sé si al final estás viendo, pero bueno, está bueno porque sirve para que se reinventen también y busquen una, una nueva manera de hacerlo, así que felicitaciones por seguir metiéndole y no haber cortado, es importante. Muchas gracias. Pero bueno, lamentablemente, tenemos tiempo hasta las nueve de la noche, así que estamos utilizando nuestros últimos minutos, con vos, recontra vale la pena, estuvo buenísima la charla, así que muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, un beso grande y gracias por invitarme de verdad y sigan así. Gracias. Pasó entonces Florencia Restrepo, locutora, hincha, fanática del Club de Nuestros Amores River Play, así que la saludamos y la agradecemos por su tiempo y nosotros entrando en los minutos finales, querida capitana, querida Marta, la semana pasada iniciamos un camino que busca recorrer el once ideal de River, ¿no? Y habíamos dejado en Twitter una encuesta para el que no se acuerda, para el que no escuchó, para el que no supo, yo mientras miro el teléfono, por eso estoy mirando para abajo, porque estoy yendo a la encuesta que se hizo en Twitter la semana pasada, que ya terminó, ya no hay tiempo de votar, había quedado un tridente para decidir al mejor arquero de la historia o el mejor arquero de nuestro once, porque esto siempre es subjetivo, así que había quedado Amadeo Carrizo, el pato filial y Franco Armani. Que le pusiste flaco. Le puse flaco, sí, pero porque puse el pato filial y después puse flaco Armani, y empecé con nombre, después fui con apodo, y este tuit lo hice mientras hacía el programa, entonces también pido, por favor, un poco de compasión. Bueno, ganó... ganó mi candidato. Exactamente, bueno, pero vos había dicho el pato también. yo había dicho el pato. No, yo había dicho el pato titular y Amadeo su flaco. Perfecto, entonces ganó mi candidato, porque yo dije Amadeo Carrizo, Andrés había dicho Franco Armani, así que, bueno, nada, Armani quedó en tercer lugar, ganó Amadeo Carrizo con 55%, el pato filial 34% y el flaco Armani 10%. Así que, bueno, Titular, Amadeo. Titular, Arquero, Amadeo Carrizo suplente, porque había dicho que íbamos a salir suplente, el pato filial. Ahora hay que definir los defensores, no sé si hicimos un 4-3-3, un 4-4-2, no sé, si querés lo hablamos el lunes que viene con más tiempo, si no, pero eso creo que lo segundo es la opinión de Andrés. Seguro va con los defensores, así que podemos arrancar por ahí, y arrancamos por el lateral derecho, el lateral derecho, y vamos a poner otra votación, con 4 candidatos, ¿te parece? Perfecto. Vamos a poner, Hernán Díaz, Hernán Díaz, el hormiga o Chivir en orden cronológico, pero está bien, a Gordillo, campeón del mundo y de América en el 86, al hormiga Díaz, el dueño de la banda derecha en la década del 90, Gabriel Mercado, que goles importantes ha hecho, y el último, el que está hoy en día, que es Montiel, el que jugó en Madrid. Básicamente, los que jugaron en Madrid van a tener siempre su oportunidad, y el crecimiento que tuvo Montiel es tremendo. Y es que está siendo rastrado por varios clubes, especialmente de Inglaterra, así que vamos a ver si se lo llevan o no. Exactamente. Así que bueno, nada, ahora voy a poner la encuesta en Twitter, lo voy a hacer cuando termine el programa, si no pongo Flaco Montiel. Bueno, yo ya digo mi votación, titular Hernán, suplente Mercado. Bueno, yo voy a ir también con Hernán Díaz, para mí, sin duda, de los que hemos visto nosotros, sin duda, y creo que de la historia también, Hernán Díaz, y es que en un momento era con Astrada, el que más títulos tenía como jugador, y después, bueno, esta generación Gallardo lo pasó por arriba, Poncio, pero bueno, nada. Y yo pongo Hernán Díaz, pero suplente, para mí Montiel lo superó a Mercado, aunque yo creo que Montiel tiene mucho por crecer. Montiel tiene mucho por crecer. Mucho por crecer, pero bueno, hemos llegado hasta acá. ¿Estamos bien? Exactamente, sí, ya nos pasamos, así que agradecemos a la gente de Demos. Ah, tenemos que mandar saludos, ¿no? Espere, que ahí nos acaban de mandar, manden saludos tranquilos, me dice. Bueno, ¿usted tiene los saludos? ¿A mano? Espere. Un segundo los voy a tener, mirá como esto es radio en vivo, ¿dónde está? Acá está, acá está, acá está. ¿Tenés vos? Gastón y Gamián, Pinturerías del Centro de Avenida Mitre, Diego Gaurial, Gaurial, así se dice. Exactamente, tú, la hija. La hija, Francisca, la semana pasada, y que ya es de River, Diego Noceda, Miguel Villagra, Richard y Sebas. Ahí está, todos millonarios dando vueltas por el mundo, y paseando por Demos, así que les agradecemos que nos acompañen, y le damos un abrazo grande. Exactamente. Bueno, nos reencontramos el lunes que viene, a las 20 horas. Exactamente, el saludo para Andrés, para Andrés, sí, que no estuvo con nosotros hoy, pero por supuesto, siempre estamos los tres en la producción, esta vez no fue la excepción, se lució, así que le mandamos un abrazo, y ojalá el lunes que viene esté con nosotros nuevamente. Esto ha sido todo. Exactamente. Cuídense, buena semana, hasta el lunes que es. Para no volver, para no volver, para no volver. Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado, no reconozco el punto, justo donde hay que frenar, no reconozco el lunes que no se va a hacer. Me preguntaba lo que había dado, y lo que me habían dejado, me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal, mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser. Debo haber estado dando pasos al costado, paralizado por el miedo de saber la verdad. Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado, de cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal, mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser. Es el momento que todo comienza de vuelta, mi corazón está lenta, lo he dicho hoy también. Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo, para no volver, para no volver, para no volver.